en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos. Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros La transformación no para Buenos Aires Ciudad Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Ya llegó 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 Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más A Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Aquí como todos los miércoles De 21 a 22 Hora M 1220 Y por distintas plataformas En Facebook En Twitter En Instagram En Twitch En canal de YouTube Así que ahora les contaremos bien A cada uno de ustedes Así que muy contentos De poder compartir Una semana más Con ustedes En esta séptima temporada De Paradeportes Radio El único programa De la radio argentina Dedicado exclusivamente A todo el deporte Para personas con discapacidad Y muy contentos De estar una nueva temporada Aquí en AM 1220 En Ecomedios Así que hoy tenemos Muchísima información Venimos con una semana Impresionante Con el tema de la colección De libros infantiles Somos deportistas Estamos en la Feria del Libro La semana que viene Será la presentación Así que tenemos mucha información Para compartir Con todos ustedes En esta hora Hasta las 10 de la noche Hablaremos con Lucas Gareca Lucas Gareca Es deportista Un joven deportista Adaptado Hizo pesas Y ahora Se metió en el atletismo En el lanzamiento De ballet Y dijo así Bueno Contaremos la historia De este marplatense Lucas Gareca Que ha hecho una enorme Carrera en las pesas Y ahora decidió Hacer un cambio Y meterse de lleno En el atletismo Después hablaremos Con Aileen Flores Campeona del mundo En bochas En la categoría BC1 Representante de FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas Con Parálisis Cerebral Ganadora De la medalla dorada En Brasil Así que en Río de Janeiro Hablaremos con ella Y también con su entrenador Con Pablo Ioca Y después Mucha información Sordo Olimpiadas Que están a full En Brasil también Tenemos La Copa del Mundo De Fútbol 7 En Barcelona Tenis Con la Copa del Mundo En Portugal Y tres equipos argentinos Arranca Arrancó El Fútbol 5 Para ciegos Después de dos años Tenemos básquet También La Liga Argentina De básquet Y la nueva página web De FABA De la Federación Argentina De básquet adaptado Pueden entrar ya Es básquetadaptado.com.ar Básquetadaptado.com.ar Una página extraordinaria Estamos saliendo también En las redes de FABA Entonces estamos Por el canal de YouTube De Paradeportes Por la cuenta de Facebook También de Paradeportes En Twitter Paradeportes En nuestro Twitch Y en las cuentas De FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas Con Parálisis Cerebral En Facebook También de Natación Paralímpica Argentina En básquetadaptado FABA Y en Fundación Paradeportes Así que tenemos Aparte de la radio Y todas las redes De Comedios En el 2020 Todas las plataformas De Paradeportes Y del resto De las federaciones Le mandamos un saludo grande Hoy no está con nosotros Joaquín Finat Le mandamos un fuerte abrazo Ha trabajado Como siempre Toda la semana Trayendo muchísima información Especialmente Lo que tiene que ver Con las Sordo Olimpiadas Y están Nicolás Carrizo Y Damien Schneiderman A quienes voy a saludar Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Acá estamos Todo bien Con mucha información Como siempre Repasando todo lo que tiene que ver Con el deporte Adaptado Inclusivo Y Paralímpico Y una semana Como decía vos Muy movidita Y mucho por venir También porque Como contabas Acaba de arrancar Hace tan solo unos días El lunes La Copa del Mundo De Tenis Oveja de Ruedas En Portugal Y hay tres equipos argentinos Vamos a estar repasando Cómo es Y cómo fue la actuación Hasta el momento Y lo que se viene Así es Perfecto Así que ahora En instantes Nada más Nos metemos de lleno Con toda esa información Y saludamos también A Damien Schneiderman Hola Damien Buenas noches Hola Maxi Nico ¿Cómo andan? Una semana Con muchísima información Empezaron las Sordo Olimpiadas Ya tenemos dos medallas Para Argentina Así que más tarde Vamos a estar profundizando Con todo Así es Con todas las Sordo Olimpiadas Dos medallas Vamos a adelantar Diana Valentini Y recientemente Valentina Bonfanti Tanto en natación Como en bronce Ahí va a avanzar Damien Schneiderman Con toda la información De las Sordo Olimpiadas El agradecimiento Como siempre A la gente y amigos De ITM Ortopedia Con sus zapatillas Billy Footwear A Diego y Florencia Uro A la gente de En Casa A Facundo Y felicitas a Daro A la gente de Gogol A Mariano Morazzani También a Urquiza Viajes Y por supuesto Al municipio de Mar Chiquita Que siempre nos acompaña Y a la Secretaría de Deportes De San Juan Así que a todos ellos Nuestro agradecimiento Por estar permanentemente Con Paradeportes Acá tengo los libros Si saben que estamos En la Feria del Libro Aquí el libro La Pequeña Gigante De Antonella Ruiz Díaz Colección Sumo Deportistas Una Medalla para Aurora El libro de Tipo Carlomagno Bueno, tenemos siete libros Guza y yo De Daniela Jiménez Pelota de Cascabel De Silvio Velo La Sonrisa de Janina De Janina Martínez Y Confía en mí De Jacinta Martínez Ranceses Bueno, puntualmente Con el libro de Pipo Carlomagno Una Medalla para Aurora Se lo pueden Aparte de poder comprarlo En parrafaparte.com O directamente en la Feria del Libro En el stand 227 El stand de banda De editoras Stand 227 Pabellón Azul Ahí pueden conseguir Toda la colección De Somos Deportistas Pero con respecto A Pipo Carlomagno Desde ayer Hay un sorteo Así que se pueden ganar El libro Una Medalla para Aurora Si participan del sorteo Lo que tienen que hacer Es muy sencillo Seguir a Paradeportes Que seguramente lo hacen Y seguir la cuenta De Fernando Pipo Carlomagno Que es Arroba Pipo Carlomagno Muy fácil Arroba Pipo Carlomagno Y la cuenta de Paradeportes Etiquetan A dos amigos Dos amigas Y pueden Ya participar El viernes A las 8 de la noche Vamos a estar haciendo El sorteo A través de una aplicación Todo legal Como corresponde Y bueno Ahí vamos a publicar Tanto en la cuenta de Pipo Como la de Paradeportes El ganador del libro Entonces El sorteo De una medalla para Aurora Entran a Paradeportes Le ponen me gusta A la publicación Siguen a Paradeportes Siguen a Arroba Pipo Carlomagno Y ya están participando Del libro Una Medalla para Aurora Es el séptimo libro De la colección Somos Deportistas Y antes De arrancar con todo Y que me avisen Cuando esté Ya Lucas Gareca Invitarlos El próximo miércoles Próximo miércoles Miércoles 11 de mayo A las 8 de la noche En el pabellón Amarillo De la Feria del Libro En la Sala Pizarnik Sala Pizarnik Vamos a presentar Toda la colección Como ya saben Fuimos presentando A medida que fueron saliendo Los libros Fuimos presentando El de Daniela Jiménez Silvio Velo Yarina Martínez Y Mauro de Parvola Y Gabriel Coppola Los presentamos En la Feria de los Juegos Paralímpicos En el Jardín Japonés El de Jacinta Martínez El 21 de marzo Lo presentamos En el Senar Y hace un mes Más o menos El libro De Antonella Ruiz Díaz Que aparte se puede conseguir El Libro Sport En Gualegu Alchu En la Casa de Deportes Libro Sport Se puede conseguir El libro El libro De Todos los libros Se pueden conseguir Pero especialmente El de Antonella Ruiz Díaz Así que A toda la gente De Libro Sport Ahí sobre la calle 25 de mayo Pueden encontrar El libro Lo pueden comprar ahí Como les decía Presentamos el libro De Antonella Y recientemente Hace dos semanas Exactos El libro de Pipo Carlo Magno El libro En Rosario Así que La semana que viene Es Solamente tiene que ver El ingreso a la Feria del Libro Y después en la Sala Pizarne Todos invitados Invitación abierta Para estar allí Va a estar Pipo Carlo Magno Va a estar Silvio Velo Va a estar Jacinta Martínez Rancese Va a estar Mauro de Pérgola Sí, ellos cuatro Ya van a estar ahí Van a poder firmar los libros Pueden comprar el libro Y los van a poder firmar Así que Tenemos la presencia De al menos cuatro deportistas Daniela Jiménez Está viviendo en Uruguay Después Gabriel Coppola Va a estar en el Oveña Jugando Así que Bueno Todos los que estén En zona Pipo se viene de Rosario Directamente Para la Feria Así que Van a estar Todos los deportistas O al menos Muchos de ellos Así que Los esperamos Para esta presentación Laura Couto Nuestra querida compañera De Deporte B Y también una especialista En deporte adaptado Va a ser la La presentadora De todo De todo el evento Así que Los invitamos Miércoles que viene Miércoles 11 de mayo 8 de la noche Sala Pizarnik Del Pabellón Amarillo En la Feria del Libro La presentación De los siete libros De la colección Somos Deportistas La primera colección De cuentos infantiles Sobre deportistas Adaptados y paralíticos Los pueden conseguir En Parrafaparte Punto com Que es el sitio web De la editorial Y también en el stand 227 De la Feria del Libro Un saludo grande A Matías Gavilán Vengo Estoy yendo Casi todos los días A la Feria del Libro Matías Gavilán Un profe de Educación Física Que trabaja En la Fundación Nano Se acercó A la Feria del Libro Había escuchado El programa El miércoles pasado Cuando hablamos Con Pipo Y fue derecho A buscar el libro De Pipo Y el libro De Silvio Velo Y también se llevó El de Jacinta Martínez Rances Así que A Matías Gavilán Un abrazo grande Muchísimas gracias Por estar allí Por las lindas palabras Que nos dijiste A todo el equipo De Paradeportes Así que Muy agradecido Y muy contentos De haberte conocido Matías Así que Muy pronto Nos vamos a volver a encontrar Seguramente En alguna actividad En la Fundación Nano Sé que tenemos ya A nuestro primer invitado Vamos a charlar un rato Con él Con Lucas Gareca No sé si Lucas Estás por ahí A ver Lucas ¿Nos escuchás? Bienvenido a Paradeportes Radio Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Ahí te escuchamos Ahí te vemos Perfecto Lucas ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, muy bien Acá muy contentos De tenerte Lucas Gareca Joven marplatense Su carrera deportiva La fue desarrollando En el mundo De las pesas También Distintas participaciones Estuvo En los Juegos Para Panamericanos Corregime En los Juegos Para Panamericanos De Toronto 2015 Estuviste Estuviste ahí Teníamos una foto Tuya Muy jovencito Lucas Gareca Sos joven Y eras Hiper joven Ahí en los Juegos De Toronto Y también en distintas Competencias internacionales Bueno Arrancaste con las pesas Lucas Desarrollaste toda tu carrera Por ahí Bueno contanos Cómo fue esa experiencia Y qué pasó ahora Con este cambio Y pasar al atletismo Al lanzamiento de bala Y al lanzamiento de disco Donde vas a debutar El próximo fin de semana En el Open Nacional de Fadesir Bueno contanos un poquito ¿Cómo están? Buenas noches Sí, sí Fue un cambio brusco De deporte Pero Pero bueno Como 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 le dije a Joaquín Veo Veo con buena cara El atletismo Así que Estoy muy motivado Me tocó estar Me tocó Estar en la selección Desde el 2013 Hasta el 2019 Empiezas Pude Lograr Bastantes Objetivos A nivel personal Y Me voy conforme Con todo lo hecho Fuiste campeón Del mundo Juvenil ¿No? Campeón del mundo Junior en Dubái Sí Sí Ese año Fue muy Bueno El 2014 Fue muy bueno Saqué Medallas Americanas También Los Ode Sur Y acompañado De varias cosas Fue Fue un ciclo Muy bueno Sí Que fue lo que más Te dejó Yo creo que hasta Río Sí Creo que hasta Río Fue bastante bueno El ciclo Después ¿Qué pasó? Tuviste algunas lesiones También ¿No? Ahí se complica un poco Sí Después Así Un tema de burocracia Viste Un poco de lesiones También Llegué a Lima A los Juegos Panamericanos Más Así Más o menos No como esperaba Y Y ya El año pasado El año pasado Me lesioné El pectoral Y el hombro Y Ya decidí colgar la toalla Un día que no estaba Al 100 para seguir Bien Vos te ves Ahora tenés 20 26 26 años Sos muy joven Y bueno Después de pasar Toda esa experiencia Durante más de 10 años Con 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 las pesas Como bien decía De haber participado En dos juegos Para Panamericanos En los juegos Sudamericanos En distintas Copas del mundo De pesas Bueno Un poco por motivación O desmotivación Un poco también Por las lesiones Se cruza en tu camino El atletismo ¿Cómo llega el atletismo A tu vida? Le decimos a la gente Que por supuesto En el atletismo Hay varias Variantes Bueno Puntualmente lo tuyo Va a ser El lanzamiento De bala Y lanzamiento De disco Así que La fuerza La tenés Sí Sí Decidí Investigar Un poco Lo que era El atletismo Y Siempre me llamó La atención Desde Desde la escuela Participé En unos Bonaerenses Creo que eran En el 2007 El lanzamiento De bala Después Bueno Se cruzaron Las pesas Y Al irme bien Nunca Vi otro deporte Viable Pero El atletismo Me Me hizo sentir Otras ganas ¿No? De seguir El lanzamiento De bala Y el lanzamiento De disco Parece que no Pero es Son dos disciplinas Muy Muy complicadas Para mí Que vengo Del mundo De las pesas Y que estoy Todo duro Me cuesta Un montón Moverme Todavía Pero vamos Sí ¿Cuándo arrancaste Exactamente? ¿Cuándo tomaste La decisión Final? Dice Bueno Arranco Con el atletismo Y ya Pongo toda la energía Ahí Arranqué Hace Un mes Y dos semanas Si mal no recuerdo Fui a la pista De atletismo Voy a competir Para Cidel De acá De Mar del Plata Para el club Me mandó el presidente A la pista Y me crucé Con un loco Que Que está Totalmente loco Que es Carlos Mi entrenador Y me propuso Entrenar Para competir Y eso es lo que quería yo ¿Y cómo Fueron las primeras Pueblas? Entrenar Agarraste la bala Agarraste el disco ¿Con cuál te sentiste más cómodo? Y por ahora Me voy sintiendo mejor Con la bala Pero Pero bueno Con los dos Voy bastante bien Bien Tenemos a Nicolás Carrizo Estamos hablando con Lucas Gareca Deportista Joven deportista 26 años Marplatense Que ha hecho toda su trayectoria En las pesas Y ahora Ha cambiado De deporte De disciplina No es el único Nico Carrizo Porque tenemos a Carina Loyola Que hacía lanzamiento de bala Y que se pasó al Para Badminton Exactamente A Lucas Díaz Aspirós Y ahora hace Badminton Creo ¿No? Exactamente Hace Badminton Y como Lucas Díaz Aspirós Que pasó del Canotaje Al Para Badminton Mantó para Badminton Así que Nada Lo que nos contaban ellos Lucas Tiene que ver con esta necesidad De seguir compitiendo Más allá del deporte Y quiero saber si te pasó Algo parecido a vos Que sentiste por ahí Que estaba terminada una etapa En el levantamiento de pesas Pero quizás Tenías necesidad De sí o sí De probarte Deportivamente Todavía con alguien En otra disciplina ¿Te pasó eso? Sí Creo que por ahí Va a ser un poco fuerte Lo que voy a decir Pero creo que todavía Mi vida no No sé No sé qué era mi vida Sin el deporte Todavía no lo había Descubierto Así que Todavía no lo descubrí Así que Por eso decidí Meterme de lleno En esto que me gustó Sabía que O sea Sé que hay muchos deportes Y sé que Claro Que En cualquiera Podría encajar Pero Bueno Es como te digo Son factores Te van llevando De la mano Buenas sensaciones Buen entrenador ¿Cómo? Si desarrollaste Tu personalidad Te desarrollaste Como deportista Y por ahí Te está costando Ver las otras facetas ¿Eso puede ser? Sí Puede ser Sí Creo que hoy Estoy un poco más maduro Y Puedo desarrollar Un poco Mejor Mi fase deportiva Y a partir De tus primeros lanzamientos ¿No? De empezar El entrenador Y la gente De De Fadecir Viendo Te hicieron un parámetro Dijeron Mira En tus primeros lanzamientos Lanzante tanto El récord El récord del mundo O el récord Para Panamericano Es tanto ¿Estás? ¿Crees que estás O vas a poder estar En un nivel Competitivo? ¿Eso ya lo Fueron observando? Creo que sí Puedo estar A nivel competitivo Si bien Me falta mucho tiempo Todavía Tengo buenas sensaciones Al tirar Y Bueno Me han salido bien Bastantes entrenamientos En este tiempo Que llevo Así que Sí Creo que sí Ahora Recién Me pude armar el banco Porque voy a tirar Sentado Estaba entrenando Parado Porque no No conseguía Terminar El banco Y los materiales Que lleva ¿Viste? Así que Hoy lo pude terminar Ya para verlo A Buenos Aires ¿Le decimos A la gente Que no? Así sería La La categoría De sentado Se entrecorta Un poquitito Te decías Que vas a Lanzar Sentado Entonces Claro Sí Esa sería La La disciplina Específica Estoy Entrenando parado Porque no tengo Los materiales Hasta hoy No tuve No los pude Conseguir Pero hoy Ya terminé De armar El banco Por suerte Y conseguir todo Bien Bien Perfecto Recordamos a la gente Que no te conoce Que te está viendo Sí Se escuchó Perfecto Tuviste la amputación De una pierna Entonces La pierna La pierna izquierda Cuando tenías 12 años 12 De jovencito Sí Cuando tenía 12 Esa es la La lesión Que tiene Lucas Obviamente No le impide Ni hacer Pesas Porque tiene La utilización Del tronco Superior Y tampoco Hacer el lanzamiento De bar Y de disco Y está la posibilidad De hacerlo Sentado O de hacerlo Parado Dentro de la Dentro de la Categoría Sí Y te sentías Más cómodo Sentado O parado El tema De estar parado Es que no tengo La prótesis Adecuada Para entrenar Parado Claro Y tengo una sola Y es con la que Me muevo diariamente Y si Me llega a pasar algo Nada Se me complica No, no crees que se rompa Claramente Bien Llegaste a levantar En una práctica Corregime Porque después Tal vez hiciste más 165 kilos Claro Por eso Sí En pesas Volviendo un poquito Para atrás ¿Cuál fue tu récord En levantando Las pesas? Fue ese 165 ¿Lograste hacer más Con el tiempo? Esa fue mi mejor marca A nivel internacional Que fue En el 2019 Entrenando Llegué a levantar 180 Bien Y ahora La bala La bala Porque hay distintos Pesos de bala De acuerdo a las categorías ¿Cuánto pesa tu bala? ¿3 kilos? ¿5 kilos? La bala Que es de sentado Es de 4 kilos 4 kilos No hay medio Te pegué no hay medio Así que Y de parado 6 Bien Perfecto Nico La de parado Es bastante complicada Tener en el cuello 6 kilos Es un Es un numerito Es un montón Sí Es complicado Si la técnica Y eso Al principio Cuesta Y hablaste Por ejemplo Antonella Ruiz Díaz ¿La conoces Antonella Ruiz Díaz? Que ganó la medalla De bronce Sí Sí La conozco Pudiste hablar con ella Le comentaste Le pediste Sabe que estás ahora No La conozco Sí La conozco De vista Ahí perdimos un poquito Lima Pero no 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 Que es lanzador Sí No, no Que no No he hablado La conozco Sí ¿Me escuchás? Ahí sí Ahí sí Ahí sí No, digo que Que la conozco Antonella Pero no No he hablado Sí En Lima Estuvimos En los Juegos Pero no 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 he hablado Con ella Sé que está Pablo también Pablo Jiménez Que es lanzador Pablo Jiménez También Que compitió En los Juegos Paralímpicos De Río Perdón De Tokio Sí Que compitió en los Juegos De Tokio Exactamente Así que estuvo en Tokio Sí Así que creo que Va a ser pareja ahí Pero no No los conozco mucho A los chicos Bueno Ya Harás otro grupo de amigos Sí Sí Es Son Son piolas los chicos Yo igual O sea De vista Los conozco Pero Nunca he Echar lado Eso Bueno Está Nico Te quería hacer otra pregunta Nico Sí Lucas ¿Con qué expectativas Estás ahora? Viste que En la primera etapa Siempre cuando uno Arranca algo nuevo Está motivado Bien se lo dijiste a Joaquín En la nota que está publicada ya ¿Qué objetivos tenés? Estás como para probar A ver cómo estás en esta disciplina nueva Ya vas pensando un poquito Te meten fichas por ahí Los que te entrenan Para que estés enganchado a futuro ¿Con qué ganas estás vos? Desde que arranqué a entrenar Hace un mes y pico Me metí lleno en esto Empecé con musculación Empecé a entrenar Seis veces por semana Doble turno La mayoría de los días Y me siento Hoy me siento muy motivado Creo que Que puedo Hacer Cosas Grandes Es mi forma de pensar Si no No lo haría ¿Qué grandes cosas? Creo que llegar a lo más alto En esto Es mi meta ¿Qué sería lo más alto? Para vos Y hoy me gustaría pensar En El sábado Pero En las pesas Siempre Siempre pensé Que un juego panamericano Una medalla En un juego panamericano Sería muy bueno Para mi carrera Y creo que voy ahí Y también A un juego olímpico A un juego paralímpico Perdón Bien ¿Recuperaste la alegría? Creo que en este ciclo Sí En este ciclo Sería Sería mis metas Bien ¿Recuperaste la alegría Con este cambio? Sí Fue muy bueno Ahora estoy Ahora sinceramente Estoy todo cagado Por el sábado Pero Pero es buena la sensación Bueno A sentir ese cosquilleo Y los nervios De un debut ¿Te acordás cuando debutaste Con Pesas? Me acuerdo Cuando debuté en Pesas Sí También estaba cagado Sí Creo que tardé Tres horas Y ahora se llega al gimnasio Cuando competí Bien Y ahora igual Estoy Bastante Ansioso Con el viernes Viste El sábado Ya el viernes El viernes voy para allá Y Tengo una semana Así bastante especial Vas pensando ya Soñás con el lanzamiento Soñás con Con los movimientos ¿Sí? ¿Se te cruza por la cabeza Permanentemente? ¿Ya lo tenés incorporado? Lo tengo incorporado Siempre Me pasa lo mismo Que Que En las pesas Que Ya una semana Diez días antes De los torneos Me voy metiendo mucho En el torneo Y Estoy Estoy pensando en eso ¿No? Bien Bueno Lucas Queríamos charlar con vos Te hemos contado un poco Tu historia Para deportes Siempre te fuimos siguiendo En cada una De Sí De tus competencias Te tenemos muy cerca Y bueno Cuando supimos De este cambio Hubo que mantenerlo Un poquito en secreto Hasta que pudimos Ya Comentarlo Y obviamente Queríamos charlar con vos Sobre Sí Yo le dije a Pauline Sí Cumplimos Por supuesto Cumplimos ahí Con 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 Y Y bueno Queríamos antes de tu debut El próximo sábado En el Open Nacional de Fadecir Que se va a hacer en el final De haber mucha actividad Queríamos Charlar con vos Y desearte por supuesto El mayor de los éxitos Y ojalá se puedan cumplir Todos tus objetivos Y deseos Sí Bueno Te mandamos Alguien se cortó Te mandamos un Un fuerte abrazo Lucas No sé si se cortó Dale Gracias Gracias Igualmente Nos estamos viendo El sábado Si están por ahí Perfecto Ahí estaremos Así que bueno Lucas Abrazo grande Así pasó Lucas Gareca Un enorme deportista Argentino Que ha defendido La camiseta de la selección argentina En distintos torneos internacionales En mundiales Ha sido campeón del mundo junior En Dubai Participó en dos juegos Para para americanos En distintas competencias Y ahora Da el salto Al lanzamiento de bala Lanzamiento de bala El deporte De Antonella Ruiz Díaz La ganadora De la medalla de bronce En los Juegos Paralímpicos De Tokio Así que bueno Hará Lucas Su camino En este nuevo En esta nueva disciplina Así que Le va a ir muy bien Y le deseamos Por supuesto Lo mejor Vamos a ir Entonces Tenemos a Gerardo Por ahí Saludos a Garita Eric Desde Costa Rica Bueno Fantástico Lo que permite el Facebook Así que Enorme La posibilidad A Charlie Quintero Bueno a Charlie Mandarle un saludo grande Y ya adelantarnos El agradecimiento A Charlie Quinteros El fotógrafo De las bochas Por toda la mano Que nos dio Con las fotos Y con información Durante la Copa del Mundo Así que Charlie Teníamos acá ya Para agradecerte Pero si apareces en el Zócalo Con los saludos Mandarte un fuerte abrazo Y agradecerte Por las manos Que nos das Permanentemente Enorme trabajo Así que También gracias a Charlie Pudimos Llevar La mejor información A Paradeportes.com Y a todas nuestras Redes sociales Vamos a ir al primer corte De Paradeportes Radio Porque ahora En un ratito Nada más Venimos con Aileen Flores Y con Pablo Ioca Las bochas Van a estar presentes Con estas dos entrevistas Aquí en Paradeportes Nos vamos al corte En Paradeportes Radio En AM1220 Y seguimos En simultáneo Seguimos a través Del streaming De Paradeportes Así que Si están conectados No se vayan Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 2220 Con Go Goal Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos Del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogoalsport.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles Están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia Desde el día uno Estamos transformando Y no paramos Porque tenemos un plan Seguir mejorando La calidad de vida De todos nosotros La transformación No para Buenos Aires Ciudad Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra transformación En la tierra En donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos En política de Estado Vos también sumate A la revolución del deporte San Juan Te interrumpo Nico Te interrumpo Nico Que ya estamos en el aire Volvimos A AM1220 Mientras estaba el corte Seguíamos en vivo A través de las redes sociales De Paradeportes Del canal de YouTube Del Facebook Del Facebook Del Twitter Del Twitch Y también del Facebook De FADEPAC Natación Paralímpica Argentina Básquet adaptado a FABA Y Fundación Paradeporte Vamos a hacer una breve síntesis Entonces Del tenis Estamos hablando del tenis Tirar los títulos principales Para ya hacer el cierre Para todos aquellos Que nos estaban escuchando Bien Estamos repasando Lo que tiene que ver Con la Copa del Mundo De Tenis Oresilla de Ruedas Con tres equipos argentinos El masculino El femenino Y el de juniors Estamos por dar Los resultados De esta semana Después de lo que fue El debut del lunes Para el equipo masculino De juniors El equipo femenino Que recién jugó el martes Entonces El masculino De adultos Le ganó a Sudáfrica Por 2 a 1 Con formato Copa delis Maxi Como ya conocemos Dos singlistas Y un partido de dobles Gustavo ganó su single Y Ezequiel Casco Perdió el suyo Pero Hubo triunfo en el dobles Para la victoria argentina Ante Sudáfrica Lo mismo sucedió Pero con una derrota Para el equipo de juniors También con 2 a 1 Un triunfo argentino De Benjamín Viania Y la caída también En el siguiente single Y el dobles Que le dejó la derrota Argentina Frente a Holanda El día martes Solo hubo competencia Para el equipo femenino Que cayó Ante Brasil Por 2 a 1 Con triunfo De Florencia Moreno Y Si bien terminó La participación Del equipo femenino Que jugó hoy Con Colombia Y también perdió 2 a 1 Era una zona de 3 Por lo que ya jugó Sus dos partidos Y quedó afuera del certamen Si podemos destacar más Y que el triunfo El punto que ganó Argentina fue Con una victoria Muy importante De Florencia Moreno Porque fue ante Angélica Bernal Angélica Bernal Es colombiana Llegó a estar Top 8 Llegó a jugar Gran Slam Es de las mejores Subamericanas Junto a Florencia Y particularmente Tenía Siempre estaban Parejos Los partidos Pero siempre tenía Esa cuenta pendiente De Florencia De poder ganarle a Angélica Este triunfo Creo que es muy positivo Para ella Más allá de lo que tiene que ver Con la Copa del Mundo Sacando de contexto Es un muy buen resultado Para ella En 3 sets Contra Angélica Bernal Una de las mejores del mundo Si no me equivoco Está top 10 Estuvieron parejas Tiempo bastante considerable Como top 20 Pero en un momento determinado Bernal dio el salto Y si no me equivoco Jugaron el dobles Juntas En Estados Unidos Sí, sí Obviamente Esto de compartir viajes Y torneos Y estar en Europa Es mucho más fácil Hacer dupla Con un sudamericano Una cuestión de entendimiento Pero nada Deportivamente Dentro de la cancha Es un muy buen resultado Para Florencia Que imagino que Cuando hablemos con ella Nos va a explicar un poco Sus sensaciones Pero creo que se habrá quedado Con esto como positivo Para completar Maxi El Junior quedó afuera también Porque Perdió hoy con Japón 2 a 1 Pero le queda un partido más Este jueves Contra Australia Y el equipo Masculino Tuvo una baja más Porque no había viajado Gustavo Fernández Y en esta jornada De miércoles Gustavo Fernández No pudo competir Por un cuadro febril Según me averiguamos Estaba confiable Y decidieron cuidarlo Para hoy Que era el partido Más complicado Del grupo Frente a Japón Porque tenía A Jingo Curiara Número 1 del mundo Curiara le ganó Así que el casco Guillermo Camuso Jugó en lugar De Gustavo Fernández Y perdió con Oda Fue una derrota Por 3-0 Porque también Cayeron en el doble Pero La esperanza argentina Es que Gustavo Fernández Pueda jugar mañana Contra Brasil Que es el cierre del grupo Y un triunfo Le permitiría a Argentina Pasar de Ronda nuevamente Y bueno Que el rival toca Bien Bueno Súper completa La información Del tenis Y la copa Perdón la interacción Pero era mucho Muchísimo Así que Perfecto Perfecto Ya nos avisarás Dami Cuando tenemos a Ailen Flores Conectada Mientras tanto Vamos con el básquet Porque el fin de semana Arrancó la liga Argentina De básquet adaptado Ya se habían jugado Partidos de la primera división El fin de semana En Sedima Hubo dos zonas Las Lobas Comenzó la segunda división Y en la segunda división Participan las Lobas La selección argentina Femenina Es como un equipo más Participa para tener Rodaje permanentemente Así que en la zona 2 Las Lobas Adu Y Sedima B Hicieron el triangular Desde el viernes Hasta el domingo Y en la zona 3 Silza Combinado Le mandamos un beso grande A Sol Pacheco Municipalidad Ensenada Y Duba Ahí estuvieron compitiendo El gran ganador De la jornada Por así decir Adu Que ganó sus 3 partidos Ahí en la zona 2 Así que toda la información Está en las redes sociales De Faba Pueden seguir Ya tienes más de 600 seguidores Basket Adaptado Faba En Instagram Basket Adaptado Faba También en Facebook Y Basket Faba En Twitter Y la nueva página web ¿Sí? De la mejor página web Que tiene el deporte Paralímpico argentino Dentro de las federaciones Basket Adaptado Punto Com.ar Bueno, ahí están Las fotos Y la información De cada uno De los deportistas Masculinos Femeninos Mayores Juveniles Hay una lista Además de 40 clubes De básquet Con cada una En la ficha técnica De cada club Para poder conectarse Alguien quiere saber Dónde practicar Básquet en Chaco Bueno, ahí está la información En la provincia De Buenos Aires En toda la Patagonia En distintas provincias Bueno, se practica Es el deporte más federal De la Argentina Se practica En todos En todos Los lugares Así que Básquet Adaptado Faba Perdón Básquet Adaptado Punto Com.ar La nueva página De la Federación Argentina De básquet Adaptado Así que Pueden entrar ahí Y también seguir Todas las redes sociales El fin de semana Va a haber actividad De la tercera división Así que Vamos a tener también En Paradeportes Todo lo que conteste ahí Y estamos saliendo también En vivo A través del Facebook De básquet Adaptado Faba Así que Le mandamos un saludo grande A toda la gente A todas las lobas A todos los jugadores De todos los equipos Muy contentos también De poder acompañarlos Desde nuestro lugar Así que El básquet Arrancó también la liga Como arrancó Así también El fútbol para ciegos Arrancó en misiones 22 equipos Divididos en 5 grupos El fútbol 5 para ciegos Organizado por FADEC Comenzó la competencia Y el fin de semana Hay también Actividad Hay actividad en Ya tenemos a Ailén Iremos a Ailén Dame un minuto Ailén Vamos a estar Porque Silvio Velo Va a jugar El pase del año En el fútbol 5 para ciegos Silvio Velo El hombre de los murciélagos El histórico capitán De los murciélagos Vuelve a Román Rosel Después de haber estado En River 10 años Después de haber estado En Boca Después de haber jugado En el equipo De Fundación para Deportes Atras Vuelve a Román Rosel Vuelve al lugar Donde debutó Y va a estar ahí Compitiendo En el Instituto Román Rosel Va a estar allí Ahora este fin de semana Contra Huracán Y contra las Pirañas De Avellaneda Nuevo equipo Huracán Y las Pirañas De Avellaneda Va a haber un torneo Súper interesante De nuevo 22 equipos 5 zonas Rosel es el actual Campeón Del fútbol argentino Así que Van a estar ahí Defendiendo el título Ahora sí La tenemos a Ailén Ailén Flores ¿Estás por ahí? Hola Hola Ailén Ahí te vemos Ah estás con todo Ah metiste micrófono Metiste auriculares Sí Impresionante Muy bien Ya lo tenía Ailén Flores Deportista De bochas Compitió en los Juegos Paralímpicos De Tokio Tuvo su debut En los Juegos Paralímpicos El año El año pasado Y ahora En la Copa del Mundo En la categoría Individual BC1 Campeona Campeona del Mundo Bueno Ailén Felicitaciones Y contanos Cómo fue esta semana Bueno Me imagino una semana Súper emocionante Sí, sí Fue una semana No paramos Creo que ni un minuto Perdón si miro para allá Porque tengo la pantalla De la computadora ahí Nada No paramos un segundo Llegamos el 25 de abril Empezamos a competir El 26 Y nada De ahí no paramos Hasta el 2 de abril Las competencias En idoles Terminaban el 30 Y después vino Lo de equipo Bueno Con todo Arrancaste con un debut Contra Portugal 4-0 Después contra Ecuador 3-2 Bueno Contanos Cómo fue Esa secuencia Hasta llegar A la gran final Contra la local Contra la brasileña Andresa Victoria de Oliveira 4-1 Paliza 4-1 Paliza Sí, sí Igual fue difícil Nada Estuvimos en zonas De Éramos 8 jugadoras Individual Estuvimos en dos zonas De 4 Pasábamos directamente A semi Así que Nada Sí, me enfrenté A brasilera Allá en zona Salí primera De mi zona Así que me enfrenté Con la segunda De mi zona De la zona Perdón La zona A Nada Le gané A la De Croacia Y bueno Y cuando fuimos A la final De vuelta Nos encontramos Con La brasilera Fue un camino Difícil Porque Cada partido Tenés que ir mejorando Más cosas Y nada Estaba súper nerviosa Pero bueno Se pudo concretar El logro Se concretó el logro Bueno, vos lograste La medalla adorada Y no nos olvidemos De Luis Cristaldo También Compañero De equipo De la categoría BC2 Que logró La medalla plateada Sumamos a la charla Y lo tenemos también En video Así que aquellos Que nos siguen por streaming Lo van a ver en este momento Estamos en pantalla Partida En tres A Pablo Ioca También hombre De la selección argentina Y entrenador de Ailén Bueno Pablo Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Y bueno Qué semanita con Ailén ¿No? Contanos un poquito ¿Jugó un poquito? Buenas noches ¿Cómo están? Bueno ¿Jugués? Sí, sí La verdad que fue Un torneo muy lindo Emocionante Y bueno Encontramos a Ailén Con gran nivel Por lo tanto Contentos ¿No? Con los resultados La verdad que fue Un muy buen torneo Con rivales duros Que estaban por encima Del ranking de Ailén Como el caso De una corbata Que estaba sexta Y Andresa La Brasilera Gran rival Desde hace tiempo De la categoría De Ailén Desde los juveniles Desde Parapam De San Pablo En el 2017 Así que Qué bien Contentos Muy contentos Y Ailén ¿Vos te imaginabas? ¿Te imaginabas Esta performance tuya? ¿Y lograr La medalla Adorada? Uno siempre Tenía expectativas Del oro Y de estar En el podio La verdad que Tenía mucho nervio Y creía que Por ahí no iba a llegar Pero bueno Por suerte Pude dejar Ese nervio de lado Con mucha ayuda De psicólogos deportivos Y otras cosas más Y nada Lo pude lograr Pero el oro Y el podio Siempre están En la cabeza de uno A veces se llega Y a veces no Pero igual ¿Cómo fue la experiencia De un juego paralímpico? Fue increíble Aparte fue una ciudad Que a mí más me gusta Que fue Tokio Pero nada Nada que ver Con lo que yo me hubiera imaginado Tuvimos el percance De que justo se hizo En el tema de COVID Y por ahí No se disfrutó tanto Como se hubiera querido Pero nada Fue muy lindo Más allá de los resultados La experiencia fue increíble O sea Estar en un juego paralímpico Es como lo que todo deportista sueña Y nada Para mí Haber estado encima Con la selección Y todo Fue increíble ¿Crees que esa experiencia De un juego paralímpico Con los nervios Más allá de que no había público Pero con los nervios Que significa Te ayudó mucho Para encarar Esta Copa del Mundo Para estar más preparada Mentalmente De lo físico De lo deportivo Sí Me ayudó bastante Porque ahí vi Un montón de jugadores Un montón de pasetas Un montón de chicos Muy Chicas y chicos Muy funcionales Y como que me dio más ganas De seguir mejorando Que por ahí Que si no iba No me iba a dar cuenta De esa magnitud Porque ahí van Los buenos buenos Entonces Para estar en ese nivel Yo también tengo que mejorar Estamos hablando con Aileen Flores Medalla adorada De la Copa del Mundo De Río de Janeiro En la categoría BC1 Y con Pablo Ioca Su entrenador También hombre De la selección argentina Bueno Pablo Contanos un poquito ¿Cómo juega Aileen? Contanos algo Que no sepamos Pero que vos sí sabés Por estar en el día a día Con ella ¿Cómo es Aileen? ¿Aileen seguís estudiando Abogacía? No Cambié de carrera Ah cambié de carrera Ah bueno Pasa pleno Tranquila Bueno Ahí habla también ¿No? Del interés También de O sea Estar adoptando Abogacía Ahora Ingeniería ¿Me dijiste o sistemas? Ingeniería informática Ingeniería informática Digo También habla Del perfil De Aileen ¿No Pablo? Sí Sí Aileen Bueno Es una aportista Que es mentalmente muy fuerte Muy precisa Se hace fuerte en su zona Que más domina En precisión Que es el juego corto La verdad que cada torneo que pasa La debemos evolucionar ahí Y también está Ajustando un poco En lo que más le cuesta Que es el fondo de cancha Queda poquitito Y con material deportivo Vamos mejorando bastante Entonces bueno Ya está en un nivel bastante Bastante alto Y Preocupándose Permanentemente Por mejorar Por superarse Así que bueno Estaba Comentando Después del torneo Que iba a trabajar físicamente Para llegar En su mejor condición Al Mundial de Río Que es en diciembre Bien Eso te iba a preguntar Todo pasa en Río ¿No? Ahí está pleno Río Permanentemente Compitieron Esta competencia Se hizo en el mismo estadio De los Juegos Paralímpicos ¿Verdad? Con grandes recuerdos Paralímpicos Sí 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 Exactamente La verdad que fue emocionante Volver a entrar Y se nos abrió Un mundo de recuerdos De 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 los Paralímpicos De 2016 Este Que nos fue bien Y bueno Inolvidable El momento ese Y el lugar es espectacular Ya están preparándolo Para Para diciembre Van a usar Dos arenas carioca Que son dos estadios gigantes Para el evento Así que Este Va a ser Un torneo excelente Y Aileen ¿Cómo te imaginas Ahí De nuevo En Brasil A fin de año? Sí Ya por Brasil Ya estoy re chocha Ya voy como Cinco veces No Pero El mundial Es otra cosa Es como Lo más Cercano Por ahí Un Paralímpico Porque van ya Los Los mejores En el ranking Entonces Como la aproximación A lo que por ahí Te esperas En un Paralímpico Entonces Está bueno Porque Te llena de experiencia Mal o bien Como te vaya Te vas con muchas cosas Para aprender Y mejorar Y nada Que se haga en Río Y me emociona Que sea en el mismo lugar Yo No estaba todavía En la selección Cuando Ellos viajaron A Río En el 2016 Pero nada Está en el mismo lugar Donde sé Que se hicieron Otros Juegos Paralímpicos También es como Muy emocionante ¿Cómo llegas A las bochras? ¿Cómo ¿Cómo fue que Te captaron? Yo llegué Por un Coordinador Deportivo Que me crucé Y bueno Coordinamos Para hacer Educación física En la escuela Porque yo iba A una media Entonces Las escuelas No están Como adaptadas A personas Para dar Clases Con personas Con discapacidad Entonces Bueno Me dijeron Que había bochas En un polideportivo Sí Nada Por mi mamá Que me anotó En los bonaerenses Dos meses Dos meses Antes De que se hicieran Que yo había empezado Hace dos meses Bochas Nada Fui los bonaerenses Competí Saqué de oro No me acuerdo Si los bonaerenses O los Evita Conocía Pablo Me mostró Un par de bochas No se evita No se evita Ni siquiera Sabía quién era O sea Me lo presentaba Como un profesor De bochas Ni idea Que había una selección Ni nada O sea Yo desconocía Todo ese mundo Cuando fui a los Evita Creo que fueron los chicos Bueno Luis Y Sebastián A un reconocimiento Por quedar cuartos Y ahí es donde yo Me enteré Que había como una selección Y bueno Que él era el T Y todo Nada Y después de eso Pablo al poco Si más o menos Al poco tiempo Me convocó Para ir a los juveniles De De San Pablo Los parapanamericanos Y ahí lograste Una medalla de obra Si no me equivoco ¿No? Sí Ahí también tuvo Una medalla de obra Y bueno Ahí empezó Todo Entendé Me concentré Todo el año 2017 Con ellos Y ya Recién En 2018 Empecé a viajar Ya en selección mayor Con los chicos Pablo ¿Qué viste en Ailén En aquel tiempo? Bueno Ailén Una jugadora Que tenía Poco trabajo Pero se notaba Que naturalmente Manejaba muy bien La precisión ¿No? Pese a poco tiempo Con las bochas Como que Se destacaba Por eso ¿No? Con casi nada Trabajo Ya era una jugadora Prestiza Inteligente Obviamente En las primeras Concentraciones Con una orientación Táctica básica Ya resolvía muy bien Las situaciones de juego Entonces Bueno Tenía condiciones Y un perfil funcional Para su categoría Que es bueno También Contémosle un poquito A la gente Que nos está escuchando Ailén Esto es una cuadriplejía ¿Verdad? Sí Tengo una cuadriplejía Espástica Un poco una traducción Para aquellos Que no No conocen El tema Tengo una parálisis Bueno Más específico Donde Tengo más comprometido Los miembros inferiores Y Los miembros superiores También un poco No tan comprometidos Como Los miembros inferiores Básicamente Perfecto Más que nada Como para Una traducción Para aquel Que nos está escuchando Y no conoce La temática Sabemos que Las bochas Siempre decimos Pablo Es un deporte O sea Hay un deporte Para cada persona Y Aquellas personas Que tienen Más comprometidos Con alguna discapacidad Las bochas Es un deporte Sumamente inclusivo Para todos ellos ¿Verdad? ¿No Pablo? Sí Es un deporte Adaptado Para personas Con severa Afectación física Es el deporte Ideal para ellos Bien Bueno Entonces Dentro de las bochas Hay a su vez Cuatro categorías Que tienen que ver Con el perfil funcional ¿No? Hay deportistas Con mayor afectación Que otros Pero bueno Es para deportistas Con severa afectación física Bien Ailén ¿Algún referente Que tengas de las bochas Dentro No te digo del exterior Pero del equipo argentino Con alguien Que vos lo ves Y decís ¿Cómo juega? A mí A mí Alguien de mi categoría Que me llamó mucho la atención Que hasta hace un montón de años Desde que se quedó las bochas Es Mauricio de Arbure Más conocido como Koki ¿Koki? Y nada Yo cuando lo vi tirar Con el pie y todo Y quedé a mi cateo Y dije Guau Lo que puede hacer No lo puedo creer Y nada Y hoy en día Todos mis compañeras Me inspiran A mucho más Nada Me formé Con un equipo Súper lindo Así que nada Como que Eso Pero como referente De acá por lo menos Y más que Mi categoría y todo Koki Fue como Un gusto conocerlo Y compartir Cancha y eventos con él Y ahí hablabas recién Que ellos te inspiraban a vos ¿Y vos crees que inspirás A otros? No sé Espero que sí Pero no sé Espero que sí Yo siempre Soy más humilde En ese sentido Espero inspirar a alguien No hago Simplemente hago Lo que me gusta Lo que me surgió De la vida Y del destino Y nada Si expiro A alguien Bienvenido sea Bien Aileen Flores Deportista de alto rendimiento Deportista paralímpica ¿No? También eso Dejar en claro Y enfocar ¿Sí? Que el alto rendimiento El deporte paralímpico Es alto rendimiento Es entrenamiento Permanente ¿Sí? No es una cuestión Ya social Por así decirlo De alguna manera Sino que ahí Hay un entrenamiento Hay una constancia En todo aspecto ¿No? Hablabas de la De la psicología De tu psicóloga deportiva Bueno Hay entrenamiento físico Entrenamiento mental Entrenamiento táctico Técnico Así que La vida gira En torno Prácticamente Al deporte Y poder desarrollar Una carrera ahí Y bueno Te das el tiempo también De poder seguir estudiando Una carrera como ingeniería Así que Eso también marca Tu perfil ¿No? En En este momento De tu vida Sí Bastante Lo que más me dijo Es el deporte Y estudiar Bien Perfecto Está muy bien Lo que hay que hacer ¿Qué edad tenés ahora Ailén? 21 años Ahora tengo 21 En agosto Por los 22 Por el 21 años Joven Joven Pablo ¿No? Muy joven Muy joven Empezó de muy joven Y sigue siendo muy joven Así que Toda una carrera por delante Eso te iba a preguntar ¿No? Toda una carrera Para desarrollar Tiene mucho potencial Sí Sin dudas No llegó a su techo Ni está cerca Falta mucho todavía Está en muy buen nivel Pero puede seguir creciendo mucho Y eso es Es alentador Y está bastante motivada Después del resultado Del mundial Si no se motiva ahora ¿Con qué se va a motivar? Así que Mejor que esté motivado Así que bueno Ailén, Pablo Queremos agradecerles Estuvimos toda la semana ahí Siguiendo de cerca Todas las bochas El agradecimiento también A Charly Quinteros También Fotógrafo de Mar del Plata Que nos ha acompañado Con muchísimas fotos Nombrar a todos Voy a nombrar Yo voy a nombrar A los jugadores Y Pablo Vos nombrá A todo el equipo técnico Bueno Ailén por supuesto Mauricio Ibarburen Luis Cristaldo Jonathan Aquino Estefanía Ferrando Micaela Salvador Y Ángel Anzalás Y los deportistas Que estuvieron Así que Ayúdame con la lista Del resto Del cuerpo técnico Y de auxiliares Y colaboradores Sí Un grupo de trabajo Muy lindo Deportistas Los nombraste Y como staff Alexis Pérez Lindo Que le asistió Ailén Un chico muy joven También Que se sumó Al grupo Y Silvana Moure Que es la entrenadora Personal También de Ailén Andrés Cinego Profesor de Jonathan Aquino De Moreno Nayara Landaburu Asistente de Kocki Mauricio Ibarbure El referente De Ailén Juanjo Ferreira El asistente deportivo De Estefanía Ferrando También Un deportista Que Que ha ganado En los últimos torneos Leonardo Anzalás Asistente de Ángel Anzalás Juegos Por BC3 Iñaki Iñaki Como lo conocemos todos Asistente de Micaela Cotrofe De Micaela Salvador Bueno Cristian Rosado Que es el DTN De Bochas Y no sé si me olvidé De alguien Ailén Decime vos que No, no Creo que no Perfecto Creo que no Ahí estamos todos Ailén Pablo Ya nos queda un minutito De programa Si queremos cerrar con ustedes Agradecerles Felicitarlos A ustedes y a todo el equipo Argentino Y bueno Un placer que estén aquí En Paradeportes Con nosotros Les mandamos un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación Y por seguirnos siempre En todos Muchísimas gracias Es un placer Pablo, abrazo grande Muchas Muchas gracias Gracias Por favor Abroza grande Ailén Flores Y Pablo Ioca Ailén medalladora En la Copa del Mundo De Río de Janeiro Y Pablo Ioca Su entrenador También de la selección argentina Aquí en Paradeportes Radio Vamos a ir cerrando el programa Nos vamos a quedar A través del streaming Para completar La información De las sordolimpiadas También La información De la Copa del Mundo De Fútbol 7 De PC Argentina ya está En los cuartos de final Así que Nos vamos a sacar Unos minutos más En Paradeportes Radio Y nosotros nos despedimos En AM1220 Y nos volvemos a encontrar El miércoles que viene A las 9 de la noche En esto que es Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina Y Paralímpico Argentina Y Paralímpico Argentina Y Paralímpico Argentina Y Paralímpico Argentina